Ahí está. Bueno, entonces vamos a iniciar el programa del día de hoy, o la clase del día de hoy, con las siguientes cuestiones. Primero el principal, ya que lo tenemos a mano, lo vamos a hacer porque es fundamental, mucha gente lo pide, mucha gente consulta. ¿Por qué? Mirá la cantidad de programas residentes que yo tengo acá. Es impresionante. A ver, volvemos a ver, ¿cómo podemos notar que tenemos programas residentes en la computadora? Haciendo un clic en esta flechita al lado de la conexión Wi-Fi, y nos va a salir un montón. O, en el caso de que no tengas tanto, te va a aparecer directamente con una barra horizontal, como en este caso te está apareciendo. A mí me aparece en forma de cuadrado, porque obviamente tengo mucho, mucho más programas residentes que vos. Entonces, tengo muchos acá. ¿Y esto? ¿En qué aspecto a la máquina? Te la pone lenta. Cuesta muchísimo en iniciar la computadora, carga, 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 y bueno, no sabes qué carga, pero carga. En realidad, lo que se están cargando son justamente estos programas residentes. Y demás, lo que hace justamente es estorbar que el usuario pueda trabajar con la computadora al comienzo del inicio. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que tratar es de sacar todos esos programas residentes. Hay dos formas. Una es la manual. ¿Cómo es la manual? Yendo, por ejemplo, a uno de estos programas residentes que vos tenés. Por ejemplo, acá el Ares, que todo el mundo conoce, que es para descargar la música, ¿no? Todo tipo de cosas. Entonces, botón derecho, y vamos a la opción donde dice salir. Fijate que ahora el Ares ya no está más residente. Y así tendría que ir haciendo uno por uno, tardándome todo mi tiempo provincial para poder sacar estos programas residentes. Pero, ¿qué pasa? Esto al ser automático, cuando la máquina se reinicia, nuevamente vuelven a cargarse. Y nuevamente tengo que hacer todo el procedimiento antes de poderlo a laburar, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay un comandito que se llama msconfie, que ahora vamos a ver cómo funciona. Y de esa manera vos podés seleccionar que esos programas no queden más residentes en este lugar. ¿Sí? No es que lo estás borrando. No es que lo estás eliminando. No es que lo estás desinstalando. Simplemente lo estás sacando de la forma de residencia. O sea, de la ejecución, cuando la computadora recién inicia. Entonces, eso es generalmente siempre es conveniente. Una de las cosas que mucha gente me ha preguntado, ¿cómo hacer para sacar estos programas en Windows 8? Porque antes en otros Windows, Windows 7, Windows 6P, o sea, Windows XP, teníamos una barrita acá donde decía inicio, íbamos al botoncito donde decía ejecutar, escribíamos el comandito msconfie y aparecía. Pero ahora, y acá en Windows no tenemos más, en este Windows 8, no tenemos más el inicio y todo eso. Entonces, por ahí, ¿cómo hacemos? El primer paso sería doble clic en mi PC. Si querés podés poner cómo ejecutar el comando, cómo ejecutar el comando msconfie en Windows 8. Bueno, entonces, dijimos, primer paso, íbamos y hacemos doble clic, ¿verdad? En mi PC. O si vos no tenés instalado, como nosotros tenemos instalado mi PC acá en el escritorio, le haces directamente doble clic sobre algunas carpetas determinadas. Es lo mismo, ¿verdad? Lo importante de acá es que vos tengas que buscar acá el comandito en la unidad C, que generalmente dentro de la unidad C es donde se cargan todos los programas y los comandos y todo eso. Entonces, una vez que ya tenemos esto, al costadito acá vamos a aparecer una lupita. Dice buscar en, y ahí en buscar en tengo que escribir el nombre del comando. O sea, voy a escribir m de mamá, s de Sergio, c de casa, o de Omar, n de nene, f de foca, i de Ignacio, y g de gato. O sea, msconfig, configuración de Microsoft, o lo que, como quieran decir, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos esto, apretamos Enter, y cuando apretemos Enter, automáticamente va a empezar a realizar como una especie de búsqueda tratando de llegar a ese comando. Va a empezar a mostrar una serie de cosas y nos vamos a dar cuenta cuando aparezca el comandito, porque tiene como una especie de computadorita, como un escudo. Ese es el nombre del comando. Bueno, acá tenemos, mirá, este no tiene el escudo, pero tiene una computadorita, como un monitor, digamos, ¿no? Ya sabemos que es un archivo ejecutable, y nos damos cuenta porque tiene la terminación Excel. Nosotros habíamos hablado, creo, en clases anteriores sobre las extensiones, ¿verdad? Sí. Que, por ejemplo, era lo que identificaba los tipos de archivos, fotografía, video, ¿verdad? Sí. Inclusive, creo que no habíamos hablado sobre los ejecutables, pero después el resto sí. Los ejecutables, inclusive si encontrás en la listita, a ver dónde anda en el borrador, vamos a buscarlo donde está, vamos a agregar estos que son ejecutables. Los ejecutables son generalmente tres, los que te permiten, ejecutables, es contaminaciones.exe.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Bien, entonces, tenemos la posibilidad de, ¿qué es un ejecutable? Empecemos por ahí. Un archivo ejecutable es un archivo que contiene un programa o que hace que funcione el programa que está adosado a la cantidad de archivos que éste puede llegar a tener. Bueno, sería, hablando siempre en resumen y con el ejemplo, como siempre ponemos, es como sería la puerta. La puerta de entrada a un programa. Eso sería un archivo ejecutable. Cualquiera de estos sea, ¿verdad? Un exe, un bat, un com, cualquiera de ellos. Entonces, al hacer doble clic sobre el archivo, automáticamente tenemos el acceso a poder ingresar. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bien. Ahora, tenemos la ventanita. Dentro de la ventanita tenemos varias solapas, lengüetas, ¿sí? Acá ya tenemos general, tenemos arranque, tenemos servicios, tenemos inicio de sesión, tenemos herramientas, ¿sí? Hay varias solapitas como para, en este caso, poder identificar los distintos componentes. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Ahora, una vez que nosotros hablamos y decimos, bueno, ¿cómo quiero o cómo puedo llegar a sacar algunas cuestiones? Incluso, para aquellos que ya saben más, ¿eh? Por ejemplo, podés utilizar opciones de servicios y deshabilitar servicios que vos no estés utilizando, ¿eh? Pero esto para gente más experta, en donde dice, uy, qué cantidad de servicios que tengo y qué cosas que tengo que yo no utilizo. Entonces, es al PP que tantos servicios se estén habilitando o se estén ejecutando dentro de mi computadora y voy a sacar algunos. Y voy a dejarlos que realmente necesito. Y voy a dejar, bueno, esa computadora va a ser un avión, un misil, ¿eh? Pero bueno, eso ya para gente más experta, porque si deshabilitamos algún servicio que está realmente funcionando, es muy probable o que no nos funcione Wi-Fi o que no nos funcione Internet. O bueno, para gente novata, por decirlo así, no obtenerse a tocar esta solapita, ¿verdad? La que sí podemos tocar es Inicio de Windows, ¿eh? O sea, ese sería el otro paso. En Inicio de Windows aparece, ves que dice para administrar los elementos de inicio, ¿eh? Usa una sección de inicio del administrador de tareas. Entonces, al abrir el administrador de tareas, nos va a aparecer una ventana en donde tenemos también varias solapas con procesos, ¿eh? Con procedimientos. En realidad, el procedimiento de la CPU o requerimiento también, como dice ahí, te dice a vos, mirá, esto está muy piola, muy copado, porque te muestra vos el rendimiento del porcentaje con respecto a la unidad central de proceso, también conocida como Central Processor Units o Unidad Central de Proceso, en donde te dice a vos el tipo, podés maximizar si vos querés la pantallita, así lo podemos ver un poquito más grande. A ver, a ver, ahí estamos. Bien, en donde vos podés, por ejemplo, ver el tipo de microprocesador que vos tenés ahí, vos en tu máquina tenés un microprocesador, un Intel Celeron, ¿sí? Con 1.5 GHz, acá yo tengo un Core Intel i7 con la velocidad de 2.4 GHz, ¿sí? Te escribe, digamos, el tipo de microprocesador que tenés, o sea, el CPU, te dice a qué porcentaje está trabajando tu CPU, o sea, como que te va dando una especie de tipo de diagnóstico de cómo está trabajando. Está muy copado en el caso de que el microprocesador esté elaborando con todo, los picos estos que vos vas a estar viendo van a estar muy altos, y obviamente la máquina va a estar, pero súper recontralenta, porque el pobrecito está saturado y trabajando a un 100%. Entonces, generalmente ahí es conveniente ir sacando recursos, hay que sacar, ahí sí, deshabilitar algunos programas, que en este caso están residentes, programas que estén en ejecución, y bueno, para liberar un poquito la carga de tantos procesos que el pobre microprocesador está trabajando. Vos fijate que acá nosotros estamos trabajando con un uso de entre un 13% y un 16%, que más o menos va picando 23%, dice ahí. Entre un 15% y 23% con la velocidad del microprocesador. Acá te va diciendo los porcentajes, en base a eso, ¿sí? El proceso, y bueno, y otro par de cositas técnicas que nosotros ahora después podemos describir. El tiempo activo, o sea, cuando fue el momento que el microprocesador, o CPU, o procesador, como quieras llamarle, empezó a trabajar, que él hace 14 minutos está trabajando, ¿sí? En este caso tu máquina está prendida hace 10 minutos, por lo tanto también te lo identifica ahí. Y bueno, después esto con respecto a manualización. O sea, en resumen, ¿qué es lo conveniente de ver en la ventanita de rendimiento? Los picos, ¿eh? Los picos que marca el microprocesador. Y si vemos que marca picos muy altos, obviamente ya sabemos que tenemos que empezar a sacar ese tipo de cosas que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Sí. Bien. Ahora, fíjate que después más abajo tenemos opciones de memoria. La memoria también nos pasa lo mismo. Fíjate, te invito a que vayas a ir a la opción de memoria, así vamos haciendo la comparativa. ¿Sí? La comparativa te dice, en uso, lo disponible, y bueno, obviamente lo que vos tenés, digamos, utilizando en distintos términos o distintas cosas. Por ejemplo, en uso tengo 2.5 GB, disponible tengo 5.4. O sea, si vos empezás a sumar todo esto, estamos hablando que yo acá en esta máquina tengo 8 GB de RAM, ¿verdad? 5 más 2 son 7, y 5 y 4 son 9, o sea, me está picando más o menos en 7, 9, más o menos en total. 8 GB en total. Entonces ahí, en este caso comparamos con tu equipo, tenés 1.3 y después tenés 2.6. O sea que tenés 2, 3 y tenés 4 GB en tu máquina, o sea, tenés la mitad de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que te refiere a la parte de la memoria. Mira, fíjate que ahí tenés composición que te va a ir mostrando después cómo trabaja la memoria y demás. Pero bueno, eso después lo vamos a explicar. Acá lo importante es el tema del disco rígido, del CPU. Después la memoria lo podemos ver en otra clase inclusiva. Disco rígido, vamos a la opción donde disco, disco C. Bien, en disco C también el disco rígido no solamente, bueno, obviamente almacena información, sino que él también trabaja cuando va guardando información, cuando va sacando información, él se mueve. Por lo tanto, tiene algo también que se llama, cuando uno compra un disco rígido, puede tener algo que se llama RPM, revoluciones por minuto, ¿sí? Mientras más revoluciones por minuto tenga, obviamente más rápido va a ser el disco. Bueno, acá lo que tenemos es el tiempo de actividad, ¿qué tipo de tiempo de actividad tiene? Y bueno, obviamente la velocidad, la velocidad de lectura, la velocidad de escritura, que tiene el disco como para ir comparando. Cuando tenga movimiento, cuando esté haciendo cosas, sino directamente si él no está haciendo nada, obviamente todo esto te tiene que estar apareciendo en cero, ¿sí? Si no, si está haciendo actividad, obviamente tiene que aparecer ahí. Bien, el bendito apareció acá, bendito, y a veces tan querido y necesario, utilizado. El famoso Wi-Fi. El Wi-Fi acá me dice que no está conectado, porque el agente de Telefónica le vamos a mandar al frente. Se anda portando muy mal acá, y bueno, tiene que venir a arreglar Wi-Fi porque no anda. Bueno.